Que va, ese no lo pillas ya, ni el... vaya Muy raro, es que lo pillemos, ¿sabes? A ver, ¿lo pillamos? No, no, que va Ni el palins Huye mientras puedas, maldita sea Vale ¿Qué dices? Esclavista, ya, no veas Oye, pues, hostia, Firentis Uh, arquero Baegir, un saludo, suelo, anda Vale A ver qué tenemos por aquí, va, me llevo toda esta murraya No es que la necesite, ¿no? Pero para venderla, oye, va bene, tuto bene Tenemos una compañía ya bastante, bastante buena, ¿eh? Ey, ven, bitch, madre Que sea plano, que sea plano, no creo, porque monta... ves Es que ya sabía yo que Vale, eh... caballería Aquí vamos a luchar solo con la infantería Es que, que va, es que ni con infantería, güey Es que esto no veas, ¿eh? Esto no hay quien... a ver, para Es que, tío Vaya terrenitos, ¿eh? Es que el caballo, tío, encima no tira Ni, 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 pa' Dios, aquí Estoy mirando Vale Vale, vale, vale Ya está, todo correcto Vale, los pongo ahí en... Vale, 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 vale Hostia ¿Serios? ¿Sois tan imbéciles? Joder, sí, sois lo más tonto que existe, vale Pues nada, poneros ahí Al menos que haya dos o tres que puedan disparar bien O... o... o ninguno Sí, sí, sí Pueden disparar bien aquí Mamá Podemos hacer estragos, ¿eh? Aquí con los arqueros Mira, mira, mira Bueno, ya lo están haciendo, ¿qué coño? Qué buena Es que tengo una posición buenísima, ¿eh? Eh... poca broma Pero ellos también la tienen Lo que pasa es que son más malos Ahí van Yo es que no voy ni a luchar, pa' qué Ya está Solo queda ese de ahí Que no va a escapar, obviamente Voy a perseguirle, vaya No está escrito ¿Lo habéis matado o que no? No, no A ver si lo pillo, tú Porque... Hostia, que le ha dado por hacer alpinismo Otro que tal Joder El hermano del alpinista, tío Ven aquí, ven ¿A dónde vas? Ay, que te creías Que te ibas a escapar, ¿eh? Me han dado 88 puntos de experiencia Yo no... no sé, pero... Ojo A ver, esta mía de afuera Me llevo esto A ver Oh, what? El reino... Perdón, chicos El reino del norte me ha declarado... Bueno, nos ha declarado... Nos ha declarado... He dicho nos, no Les ha declarado la guerra a los suadianos Cosa que también me afecta a mí, obviamente Pero... No tanto, porque... Ojo Dan la bienvenida al primer caballero Pa-pam Primer caballero de la orden de Cetos Hostia, no sé si ponerlo Igual es jugársela, ¿eh? Da igual Lo malo de esto es que ahora no me voy a poder reclutar O sí No creo A ver 161 No sé si ir a saquear algo Es que tampoco me gustaría llevarme muy mal con los nórdicos Porque me gustaría también... Es que claro Es que me molaría... Perdón, chicos Me gustaría en cualquier caso poder ir con ellos en algún momento No sé Claro, es que tengo una herejía entre suadianos o nórdicos o lo que sea Pero claro A ver, me gustaría hacer un pupurri de todo y crear mi propio reino, ¿no? Pero también es muy difícil Es un objetivo muy difícil Al menos tengo que servir a alguien de momento Hasta conseguir un... Perdón, chicos Pero ya veis que no doy de más A ver El canato Kergita no tiene asuntos pendientes Con el reino va a egir El canato Kergita Madre mía El canato Kergita no tiene asuntos pendientes Con el reino del norte Vale O sea El reino va a egir Voy a intentar atacar calabanas del reino... Del canato Kergita A ver Vale, sí Puedo atacar calabanas del canato Kergita Vamos a ir aquí ¿Cómo? Uh, ¿qué dices, colgado? Sí, sí Han tomado a Hallmark con dos cojones Mira los Kergitas lo que les queda Les queda esta mierda aquí La estepa Bueno, pues quedas en la puta estepa Vale A ver si viene alguna caravana, tío Del canato Kergita Joder, macho Ahora va a resultar que no viene ni una puta caravana Es que banda cojones, eh Tío, alguna tendrá que venir, digo yo ¿Enc? No me jodas Hostia Bueno 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 Es factible, eh No, quietos Voy a tirarme yo también ahí a saco Buah, tío Madre mía, colega Pero si es que viene toda la familia Buah, qué suicida soy, tío Soy un suicida de cojones Madre mía Los Kergitas de los huevos Buah, estoy muerto Estoy muertísimo O sea, sin más Es que sin más Es que sin más A ver, 10 muertos Vale, bueno Voy a intentarlo otra vez Hola, no, mierda Me podía haber ido Me cae, güey Y ahora me toca Joder, una zona que no Si es que tú mía Todo lo que viene, colega Es que Un saludo Puf Me podría haber ido Pero Como sea, si he visto Madre mía Es que no matamos a nadie O sea Los Kergitas son lo más roto que hay Mira Que no matamos a nadie Pero qué cojones es esto Hostia Mira Rolf ha matado a uno Qué va No mato a nadie, tío Bueno, me voy a suicidar ya Porque he visto, lo he visto Yo al carnato Kergita No le puedo hacer nada A ver, matadme Gracias, amigo Yo es que flipo O sea No han matado a nadie Ni sargentos Ni mierda Es que cojones Sí, los huevos Mira Yo flipo, de verdad O sea Explícame tú Explícame tú Por qué el carnato Kergita Este de mierda No muere No muere ni Cristo Ven, ven Cabronazo Uy, me ha hecho Me ha hecho la 13-14 Huye, huye Porque como te pille Te lo juro Que te destrozo, cabrón Ven aquí, ven Que vengas, coño Que no huyas más Puto Pesado Sí, sí Te voy a pillar Te lo juro En algún momento u otro Te pillaré Uf Qué perro Me está llevando hacia el norte Me van a partir los del norte Joder Vaya vuelta acá, colega Gracias a Dios A ver Qué pasa Son putos dioses O sea Que igual perdemos No sé No, no es broma A ver Amigos Me tiras ahí Anda Ahora matamos más Parece Hola Si es que son sarranís Qué coño Cómo no vamos a matar más Son putos sarranís Uy, uy, uy Vale Aunque sean sarranís También matan Vale Este ¿Veis? ¿Veis? Es que a esta gente La pelamos en cero coma Pero es que a los A los querguitas No los matamos Ni de coña O sea Es que ni de coña Te reviento el cráneo Hola He fallado Ah, vale No he fallado Es que ya Vale Bueno, ya veis El panorama, ¿no? A esta gente La matamos como queremos Porque ya me diréis tú ¿Qué bajas hemos tenido? Hemos tenido Dos bajas quizá O una No, habremos tenido Unas cuatro Pues estaría yo Que han sido cuatro Pero no sé A ver Mira, cuatro heridos Cinco Ah, no Dos Dos, sí, sí Han sido dos Qué coño Oh, no Me ha hecho el lío Qué perro Vale Eh Pff, cargo Mira que anda Ven Hostias Bueno Ah, claro Yo no puedo llevar prisioneros Hostia Qué putada En verdad Eso Toma Otro hombre de armas Vale Vale Ok, McKay No sé si dejar Vale, sí Deja los arcos Y llévate las espadas Aparte que son mejor, ¿no? Que No te creas Vale, a ver Vale Vale Perfecto Bueno, ya veis Hostia ¿Qué hago aquí? Hay que huir de aquí Una anciana se acerca a vuestro grupo Y os entrega Es para vos Lady Timeti En ella dice He disfrutado mucho De vuestra última visita Vale, continuar A ver Lady Timeti Con de Kurnias Reverand Hostia Qué mierda Y Chele What the fuck Bueno, pues ¿Dónde ¿Dónde quiere que vaya? En Helcala Ok ¿Sabéis lo que vamos a...? Uf, que me he cagado Sí, voy, voy Espera En verdad no voy O sea, ni el palo vaya Pero bueno Ep, espera Quiero hablar con uno de vosotros ¡Alto! Vale Eh, deja de ver Eh... ¿Conde qué? Ya no me acuerdo, tío ¿En? ¿Qué he hecho? Ah, vale ¿Conde qué, tío? ¿Conde...? Empezado por C, creo ¿En serio he empezado por C? ¿Era este? Castillo de Más Y debería estar cerca El castillo de Rguelon Creo que era ese Pero no, o sea Para, coño Misiones Eh... Vale Sí, con de Kurnias Está por el castillo de Maras Hostia, ¿dónde coño Está ese castillo, tío? No puede ser No puede ser De... Eh... Rguelon Creo que se dirigía Este castillo O sea Puede ser que esté Por aquí Vale, me lo voy a jugar Pero móvete, eh Mamón No sé A ver Vamos a ver si hay alguien Igual por casualidad No hay nadie Vamos a ir por aquí Eh... Ah... Me he cruzado con alguien Pero no sé quién era Oh, oh, oh Es este Puta madre He triunfado Deseo He venido para haceros No Deseo haceros una pregunta Eh... Lo pregunto Después me concedéis El honor de visitar Vuestra hermana Lady Timothy Es muy pronto para nada Aún nos estáis Labrando un nombre En el mundo Hola, pero Me vas a ir tú aquí A decir lo que me estoy Labrando yo Pussy ¿Cuántas tropas tienes? 59 59 Mira, porque Porque no me apetece Matarte En verdad me gana Porque... Bueno, no te creas Yo mucho nórdico En verdad no creo Que me gane Yo diría que no ¿Tenéis un contrato Con Rey Carlos Para servirle de...? No Romped los lazos No me interesa ¿Sabéis por qué? Porque vamos a hacer otra cosa A ver Sé que es cierto Que igual perdemos algo Pero bueno Hostia Vamos a perder bastante Pero bueno No, no está mal Vale Cerca Vale Ya está ¿Dónde estás? Preciosa Uff Igual no le ha gustado Que le haga eso ¿No? A ver Hola guapa Toma Eh... ¿Os gusta la poesía Mi señora? ¿Creéis que podamos Tener un futuro juntos Mi señora? Señor Me reconforta Intenciones son Inhonorables Si me vale Me gustaría veros Ascender un poco más Antes de hacer... Ya estamos Vale Pues nada Nos hemos visto Genial Y no tengo poesía Así que bye bye Bitch No me queda otra A ver si encontramos Artimener Hostia Este es el ingeniero Tío Este lo que hace Es que los Edificios cuesten menos Y se hagan más rápido Básicamente Es lo que hacen Vale Vamos a hacer un viaje Hacia Hacia Terapia Viaje hacia Hacia El reino nórdico Porque nos vamos a unir A ellos Creo Voy a ver si me Conceden Un feudo Si me conceden Un feudo Obviamente Ay mierda Este ahí encima Le veo un poetazo Le digo adiós Habladme de las boas Vale ¿Qué es lo que hacéis? Los poetas Vale Esto no hay que saber Nada vaya Y si la dama Vale ¿Qué ventajas? No Eso es todo ¿Podéis enseñarme algún poema? Tengo algunas preguntas A ver ¿Cómo se llama? Lady Meti Está decidida Hacer un buen matrimonio Y dejar su huella en el mundo Puede ser una gran baza Para su marido Siempre y cuando Él consiga desfacer Sus ambiciones Oh my god Esto Vale El viento Bla 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 Sopla en la nuca Y yo Viajo hacia Beluca A ver Hostia puta Que eso es todo Oh claro De que asustarme ahora Si no No puede ser Me he equivocado Tío Eran pocos Y parió la bola Joder macha Que fein más grande En verdad O sea Se me ha ido la olla Mira ya que estoy Ya que estoy Vamos a venir aquí Ala ya está Solucionado Es que He cogido un recluta Baegir Y lo he convertido En vez de convertirlo en hostigador Lo he convertido en infantería Y no O sea No porque No da O sea No Son buenos Cuando llegan a caballeros Y tal Pero Nada del otro mundo Prefiero los suadianos La verdad sea dicha Creo que estaba oyendo de mí ¿No? No No estaba oyendo de mí Vale Kanato Kergita Nanai Yo no quiero saber nada De esa gente A ver No me quemo ¿No? Es fuego de mentira Ese que ponen con ¿Cómo se llama? Ese que Que hace así Que es de papel Papel de mierda Ese A ver No me acuerdo Como se llama Que lo ponen las estufas Y así Que parece que es de verdad ¿No? Pero no No lo es Joder ¿Qué pasa tío? ¿Estáis todos en guerra O qué pasa? No hay nadie en su castillo Tío Pues a ver Cómo coño Me uno ya esta gente Tío A ver Castillo de Tellrock Oh no me jodas En serio A ver Salir Un momento Porque si hay alguien Pues directamente Hago así Y cómo no No hay ni Cristo Vamos a ir a Sargot A conseguir comida Aquí Uff Salchichas Pan Cereal Y ya esta Bueno pues Vamos a ir a Tires Me la voy a jugar Voy a ir hasta aquí Al norte O sea Más al norte Todavía Y todo el castillo Dime que hay alguien Oh yeah Bitches ¿Quién es esta dama? Esta moza Ahí va la moza A ver Dime A ver Yo soy esposa Del Hala Madre de Halfarn Madre de Lady Mir Quiero saber El paradero de alguien Rey Ragnar Hostia Ragnar Ha sido capturado No me jodas Tío Es la virgen No me jodas Mucho Es la virgen